Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy para dar a conocimiento lo que son las electrobombas. Hoy, estamos con la empresa de Luis Bielba, División Agrícola, un presurizador. Sé que es para un califón, nosotros lo vendemos, pero ¿tú nos podías explicar qué es lo que hace ese presurizador en un califón con poca presión? Por supuesto. Esta electrobomba tiene la particularidad de que consume 120 watts por hora. Ahora, ¿cuál es la propiedad? Es aumentar la presión del agua cuando la red es muy débil. Cuando el agua que viene entrando de la red es muy débil. Entonces, la bomba toma el agua por la entrada, tiene un switch automático y presuriza de aquí hacia adentro en el califón. Logrando, por ejemplo, funcionar con dos llaves en forma simultánea sin que la presión decaiga. Ya, perfecto. Tengo una consulta. ¿Eso no importa la presión de agua que llegue a donde está el califón? ¿Lo importante es que llegue agua o tiene que haber una presión más o menos...? Tiene que llegar agua cuando la red es deficiente, o en las mañanas sobre todo, o en las tardes cuando las personas llegan desde sus trabajos. La presión decae mucho en las zonas. Entonces los califón no explosan, no encienden. ¡Gracias!